Solo ayer, tan solo ayer Yo te dejé partir, sin poder comprender Que tú eras para mí, la luz de mi existir Y tarde me di cuenta, cuanto me equivoqué Pensar que solo ayer, jugaba con tu amor Creyéndote en mi vida, tú eras una más De tantas aventuras, de triste comprender Pero es muy tarde ya, hoy todo terminó Realidad que viene del hoy Ya nunca te tentaré, ya no venderás a mí Y hoy solo hay triste fe, que todo se perdió Tu amor, mi juventud, nuestra tierna ilusión Pensar que solo ayer, jugaba con tu amor Creyéndote en mi vida, tú eras una más De tantas aventuras, de triste comprender Pero es muy tarde ya, hoy todo terminó Ayer, ayer que aún recuerdo Realidad que viene del hoy Yo nunca te tentaré, ya no venderás a mí Y hoy solo hay triste fe, que todo se perdió Tu amor, mi juventud, nuestra tierna ilusión Pensar que solo ayer, jugaba con tu amor Creyéndote en mi vida, tú eras una más De tantas aventuras, de tantas aventuras De triste comprender El ayer